Buenos días, Presidenta, compañeros de mesa. Como ha hecho el Presidente de la Mesa de Edad y la Presidenta de este Congreso, dar la bienvenida a un Congreso nuevo y distinto. Nuevo porque nos corresponde en nuestro V Congreso Insular de Coalición Canaria en la Isla Fuerteventura y nuevo por las circunstancias, las circunstancias en las que nos encontramos. Bueno, la participación es diferente, pero la participación es importante y ha sido clave en todas estas semanas anteriores preparando las distintas ponencias, los trabajos previos que se suelen hacer en el Congreso y hoy quizás es la parte esa donde nos gustaría más el encuentro, el tú a tú, el debate previo en la entrada de nuestra sala congresual, la alegría, los abrazos e incluso también nuestras controversias. Pero bien, esta pandemia impone adaptarse, impone cambios y esta organización se ha adaptado de una forma rápida a esos cambios. Nos hemos adaptado y hemos contribuido a que la organización se siga manteniendo viva, trabajando, pero también siendo respetuosos con las exigencias sanitarias que la COVID nos impone. Por tanto, la memoria de gestión que hoy le traemos aquí es la memoria de gestión del equipo de hombres y mujeres que desde el Consejo Político Insular, junto con sus seis secretarios, secretarías locales, hemos elaborado en el último Consejo Político Insular. Esta memoria es la memoria donde queremos traerle de dónde partíamos hace cuatro años, cómo estábamos y qué hemos hecho para hacer frente a esos problemas. Tiene una primera parte que nos van a permitir que sea muy en clave interna, porque al fin y al cabo de eso se trata en esta organización tan asamblearia. Mire, y está bien saber qué teníamos hace cuatro años. No se trata de reabrir heridas ni de pasar facturas, simplemente de hacer balance y hacer memoria, porque lo importante es saber cómo podemos avanzar. Hace cuatro años atravesábamos una organización que estaba casi en los peores momentos de nuestra historia, dividido con miembros de este partido que desempeñaban funciones públicas y que, sin embargo, actuaban contra los intereses de la organización, con denuncias, con pleitos, con discusiones en los medios públicos que nos desangraban día a día. Existía una falta de unidad total y ese fue uno de los mandatos del último Congreso. Nadie podía seguir haciendo tanto daño a esta organización desde dentro y a eso había que poner remedio. Lo cierto es que esas diferencias llegaron a tal extremo que nos hicieron cerrar algunas sedes locales, se suspendió el funcionamiento de muchos de los órganos y se tuvo que recurrir incluso a crear gestoras y a buscar mediadores. En ese contexto, hace cuatro años el Consejo Político Insular asumió el compromiso de abrirnos en canal, discutir lo necesario, aclarar cualquier enfrentamiento, pero cerrar de una vez las diferencias y buscar la unidad. Costó, no fue fácil. Compañeros y compañeras no lo vieron así y algunos se sintieron agraviados, perjudicados, hasta incluso abandonaron la organización porque no quisieron formar parte de esta nueva época. Y lo sentimos, lo dijimos en aquel momento y lo decimos ahora. De verdad que lo sentimos y estamos convencidos de que seguro que cometimos errores, como Consejo Político Insular, como personas que somos, errores seguros que de forma y de fondo. Errores personales y colectivos, errores de todo tipo. Nosotros nunca nos hemos escondido para reconocer nuestros errores. Es más, los traemos al debate para intentar mejorarnos y para intentar superarnos. Pero cuatro años de perspectiva, si miramos, permítame que también hable de aciertos. Aciertos, no míos, aciertos que son de todos, de los compañeros y compañeras de este Consejo Político Insular que hoy terminamos nuestro mandato. Y en general, de los más de 1.400 afiliados y simpatizantes que tiene el nacionalismo, que tiene Asamblea Majorera, Coalición Canaria en la isla de Fuerteventura. Aciertos como la renovación. El 90% de las listas electorales que presentamos en las últimas elecciones estaban totalmente renovadas. El 90% de gente nueva, de caras nuevas, nunca antes esta organización había hecho una apuesta tan arriesgada, tan valiente y con tan buenos resultados al final. Gente nueva, caras nuevas, gente joven, pero también ideas nuevas. Me atrevería a decir que ninguna otra organización política en la isla de Fuerteventura ha hecho un relevo en la línea que lo ha hecho esta organización política. Y también quiero subrayar una cosa muy importante. Esta renovación vino también de la puesta en valor de compañeros y compañeras veteranos que han aportado su experiencia, como lo hemos hecho en estos últimos 43 años. Sabiduría, experiencia y aportación de la energía que la gente joven ha ido incorporando y sigue incorporando a esta organización política. El resultado no podía ser de otra forma. Al mismo tiempo que abríamos las puertas y las ventanas de la organización, renovábamos los consejos políticos locales, activábamos lo que era la práctica totalidad de las organizaciones que estaban paralizadas, incorporábamos ideas y energías, pero sobre todo incorporábamos, insisto, gente joven y gente nueva. El resultado es una organización que desde mi modesto punto de vista está más presente que nunca en toda la geografía insular, de norte a sur. Y el resultado también es más físico y más de relación. Mantenemos un diálogo fluido con decenas de colectivos sociales y cientos de vecinos, portavoces de distintos sectores. De sus aportaciones ha sido el trabajo en estos años, tanto en ayuntamientos, cabildos, parlamentos, en las distintas instituciones donde hemos estado. En esta línea de colaboración se manifiesta hasta en la sesión de espacios que hemos dado de los que tenemos en nuestra sede, hasta espacios que hemos buscado para colectivos sociales para poderles ayudar en su tarea. También quiero enlazar aquí con una segunda parte de nuestro trabajo, por así decirlo, en clave externa. Mire, ustedes mejor que nadie saben lo complicado en que han sido estas elecciones. Ni en el peor de los escenarios políticos podíamos haber llegado a pensar nunca que tendríamos líderes políticos de nuestra organización, haciendo campaña en contra o incluso colaborando directamente con otras formaciones políticas, con la clara intención de perjudicar a Coalición Canaria y Asamblea Mojera. Respetamos escrupulosamente el derecho de cualquier persona a elegir la opción política que desee. Faltaría más. Pero de verdad que nunca pensamos que eso se pudiera dar justo en apenas 48 horas de iniciarse una campaña con personas, compañeros y compañeras que compartimos tantas batallas y que al final decidieron anteponer visiones particulares a lo que eran decisiones claves del órgano soberano en esta organización. Y a estos comportamientos, ya digo que inesperados, tuvimos que sumar una oposición radical, no solo en Fuerteventura, sino en toda Canaria, que el único objetivo era echar a Coalición Canaria. Seguramente ese miedo que pudimos dar con un equipo renovado, con caras nuevas, con gente joven, con ideas cercanas a la realidad, hizo que otras organizaciones políticas viesen que no tenían opción con nosotros como rival y apartaron lo que es legítimo, que es la defensa de su programa electoral para ir a los intereses puros y duros de solamente ya la coalición canaria. Un proyecto cargado de odio, pero sin contenido programático, sin contenido electoral ninguno. Pues bien, tuvimos que encarar esos dos grandes problemas, ya digo, como nunca antes lo habíamos hecho y el resultado no es que fuera bueno, fue muy bueno. Ganamos el Cabildo con una lista renovada al 100%. Ganamos la Oliva con una lista renovada al 95%. Ganamos Tuineje con una lista renovada al 95%. Fuimos la segunda fuerza política en Puerto Rosario, también con una lista renovada en más del 90%. En Betancuria con una renovación del 100%. En Antigua con una renovación del 90%. En Pájara con una renovación del 90%. Y en el Parlamento con una renovación en torno al 30%. Ganamos. Recuperamos la confianza de la ciudadanía una vez más. Y ese es el compromiso. Con ese compromiso es con el que hoy todavía seguimos trabajando y seguimos motivados y motivadas para seguir avanzando en la isla Fuerteventura. Nunca antes habíamos hecho tanta renovación, tan buenos resultados. Y sobre todo, nunca antes habíamos mantenido tanto apoyo de nuestros históricos, de nuestra gente con más experiencia trabajando en el mismo proyecto. Gracias a eso conformamos gobierno. Gobierno en ayuntamiento, gobierno en el Cabildo. Pero al mismo tiempo, con apenas 15 días, sufríamos mociones en instituciones tan importantes como el Cabildo de Fuerteventura. El origen de la inestabilidad lo ponía en marcha ese cuatripartito, cuyo único objetivo no era defender los intereses de Fuerteventura, sino intentar echar a Coalición Canaria. Lo sufrimos a continuación en Tuineje, La Oliva y Pájara. En ese tiempo hicimos lo que estamos acostumbrados a hacer. Debatimos en asamblea, municipio a municipio. Reunimos los consejos políticos locales. Nos reunimos con los afiliados y nos pusimos a disposición de la sociedad de Fuerteventura. Somos un partido de gobierno, pero somos un partido de la gente, somos un partido de la isla. Y desde la oposición, como partido de gobierno, hicimos, hemos hecho y seguimos haciendo una oposición de responsabilidad allí donde nos toca estar. En este tiempo, de las muchas asambleas, hubo una asamblea que nos marcó un rumbo importante. Fue la asamblea de Tequital, en la que recibimos un doble mandato, un mandato muy claro que iba en dos sentidos. Reforzar la identidad insular de la organización como asamblea majorera dentro de Coalición Canaria y buscar el máximo diálogo con todas las fuerzas políticas. El mandato era que teníamos que abandonar pleitos, disputas, hasta deudas políticas para intentar alcanzar acuerdos en clave nacionalista y, sobre todo, en clave de Fuerteventura. Con ese mandato, los consejos políticos locales, el consejo político insular, nos pusimos a trabajar. Y en esa base, ese mandato, asamblea de Tequital, hemos trabajado en este tiempo. La asamblea mandó diálogo, diálogo hemos tenido. Pero hemos tenido con todas las fuerzas políticas. Nadie puede decir hoy que Coalición Canaria ha cerrado puertas. Hemos puesto por delante el interés de Fuerteventura a lo que puedan ser los intereses de esta organización política. Y de ese diálogo han salido los nuevos acuerdos de gobierno. Y de ese diálogo hemos recuperado hoy el cabildo insular de Fuerteventura, que ya lo habíamos ganado en las urnas. Pero es que también hoy hemos recuperado el Ayuntamiento de Pájara, que también habíamos ganado en las urnas. Y, por tanto, seguiremos en esa línea de trabajo para dar estabilidad a las instituciones de la isla de Fuerteventura, para pensar en los problemas que hoy tiene la sociedad de Fuerteventura, y para avanzar de cara a dar respuesta a una situación de pandemia como la que vivimos en estos momentos. En el plano organizativo, también quiero subrayar la recuperación de la autonomía de Asamblea Majorera dentro del proyecto de Coalición Canaria. Y hasta la nueva reordenación interna de Coalición Canaria, que ha evolucionado para dar mayor importancia y capacidad de decisión a la isla. Hoy, Coalición Canaria es más asamblearia, hoy Coalición Canaria es más transversal, hoy en Coalición Canaria la isla sigue teniendo un peso importante a la hora de tomar las decisiones, y hoy podemos decir que el partido que mejor representa a este pueblo canario es Coalición Canaria, porque el peso y la voz sale de cada una de las islas. En definitiva, y para no extendernos, y repitiendo una vez más que esta es la memoria de gestión del equipo de hombres y mujeres, con el que he tenido el honor de presidir junto al staff, que es quien ha estado ligado en estos cuatro años difíciles. Siempre es bonita el trabajo en política, pero es difícil y es duro cuando hay problemas internos, porque al final somos personas, somos compañeros, pero hay que afrontarlos y seguir adelante. En definitiva, en este tiempo de gestión, el Consejo Político Insular saliente, la organización ha cerrado las disputas que nos desangraban y restaban energías para seguir avanzando. Hoy nuestra organización está más unida que nunca. Este CPI saliente mantiene la mejor de nuestras actitudes para buscar entendimiento con compañeros y compañeras que, por la razón que sea, se han mantenido al margen de la organización. Nunca hemos cerrado las puertas, pero es que además estamos en la obligación de acercarnos a todos esos compañeros y compañeras y remar juntos porque la situación no es fácil. Son situaciones difíciles y todo apoyo es necesario. Bajo las indicaciones de este CPI, la organización también está más renovada, tanto en lo orgánico como en lo institucional. Muchas ideas nuevas, mucha gente joven, pero también muchas caras nuevas y mucha experiencia. Eso es lo que le da vida a esta organización. Este CPI ha desarrollado una importante tarea de diálogo, una exigencia en cada uno de los CPI, abrir puertas, dialogar y buscar los acuerdos que den las mayores estabilidades. Y este CPI también ha realizado una importante tarea de diálogo conjunto con la sociedad, abriendo puertas a los colectivos sociales, vecinales, económicos, ecologistas, buscando las respuestas que la sociedad demanda. En definitiva, y antes de terminar con los agradecimientos, resaltar que hoy desde aquí, desde este Congreso de Coalición Canaria en la Isla de Puerto Ventura, una mención especial al pueblo saharaui, que siempre ha tenido nuestro apoyo, nuestra consideración, y una mención especial al pueblo de Colombia, con quien tantas familias compartimos y nos han ayudado a avanzar en la Isla de Puerto Ventura por las situaciones de dificultad al margen de la pandemia que están pasando en estos momentos. Permítanme terminar agradeciendo el trabajo de todas las personas que durante estos cuatro años han asumido las responsabilidades, han aportado energía, nos han tenido que aguantar algunos, pero al final nadie ha decaído a pesar de las dificultades. Agradecer a quien, a través de las redes, a través de los medios, a quienes de forma online nos están siguiendo hoy en este Congreso, a quienes no han podido optar por las limitaciones que tenemos, a sindicatos, a colectivos sociales, empresariales, juveniles, que hoy están invitados y están siguiéndonos en redes. Agradecerles y decirles que nos siguen teniendo a la entera disposición. Y a ustedes, muchísimas gracias y poner a consideración de lo que digan esta memoria de gestión. Gracias.